Cambiamos, ah perdón, es una onda pero una onda electromagnética ¿Qué entendemos por onda electromagnética? Primero vamos a entrar en contexto Hay siete, y ustedes las conocen, pero a lo mejor no sabían que las conocen Hay siete tipos de ondas electromagnéticas Y las siete, el conjunto de estas siete conforma lo que se conoce como espectro electromagnético Y las conocen, han escuchado hablar de los rayos X, de los rayos gamma, vamos Hulk o Hulk o como se pronuncie Él era un científico, un físico experto en relación gamma Por ahí le falló un experimento y el tipo pues se envió envuelto en situaciones extrañas y salió Hulk Pero es un tipo experto en rayos gamma, todo el mundo hemos escuchado, por no decir que conocemos los rayos gamma Los ultravioleta, y ahí llevo tres Paso a los infrarrojo, a los microondas, llevo cinco Y las famosas ondas de radio, llevo seis En medio de estas seis que les acabo de comentar Existe en la que me voy a enfocar en esta plática Las ondas de... Las ondas de luz visible La luz visible, pues es justamente Esa luz, pues que nos brinda, que nos brinda el sol, ¿no? O sea, bueno, todo el mundo Ubicamos la luz, conocemos esa luz Sin embargo, la diferencia entre cada una de estas ondas Si pueden ver, una parte de arriba, tengo una especie de... una onda que se va alargando Si se dan cuenta, donde dice rayos X, una parte de arriba Las ondas están, pues muy cercanas La distancia de una cresta, donde conocemos como cresta la parte superior de la onda De una cresta a otra crezca es muy pequeña Sin embargo, conforme va avanzando hacia la derecha La distancia entre crestas es cada vez mayor Eso es lo que hace diferentes a las ondas del espectro electromagnético La longitud de onda En el caso de la luz visible Si expandemos ese tamaño de longitud de onda La luz visible, esa que nos da el sol Podemos encontrar los colores del arco iris Es decir, en física, en ciencia Es más fácil quizás para nosotros decir azul El color azul con una longitud de onda de 480 nanómetros Y después decimos color azul de una longitud de onda de 485 nanómetros Pero en la vida real, ¿qué hacemos? Azul, ¿azul qué? Azul cielo, azul rey, azul pastel, etc. Pero en ciencias, hablar de colores Es hablar de la longitud de onda De justamente la luz visible La que sigue, por favor Existen los colores del arco iris Existen tres colores primarios Que son el rojo, el azul y el verde Señores ¿Sabían ustedes que si juntamos todos los colores Como lo muestro en mi imagen Obtenemos en la parte del centro El color blanco? Es decir La luz del sol ¿Cuántos de nosotros fuimos a la primaria? ¿Y en cuántas ocasiones nos pedían pintar un paisaje? ¿Y cómo pintábamos el sol? De color amarillo Pero no El sol no es de color amarillo El sol La luz del sol Justamente es luz blanca Y esa luz blanca La podemos descomponer En los colores del arco iris Pero eso de descomponerla En los colores del arco iris No es nuevo La que sigue, por favor Un viejo conocido En la historia de la física Hizo esa primera descomposición Don Sir Isaac Newton En una ocasión Allá por los 1600 Allá por Inglaterra De repente Justamente ese es un experimento Entraba un Un rayito de luz De luz blanca Y al Señor Y al Señor se le ocurrió poner Un prisma Un prisma Donde al entrar la luz blanca De salida Se obtenía Ya no luz blanca Se obtenía la descomposición Descomposición de la luz blanca En lo que nosotros conocemos Como los siete colores Del arco iris Que como les acabo de comentar Es más fácil platicarlo Como siete Pues siete luces Con una Con diferentes longitudes De onda Donde como acabo también De comentar Las longitudes de onda Juntas Me forman Pues lo que viene siendo La luz La luz blanca Entonces es Es de ir y venir Pero entender entonces Que podemos Descomponer la luz blanca Y eso que La que se oye por favor El punto de descomponer la luz Nos produce una serie De maravillas Justamente Dentro de las propiedades Que tiene la luz Por ejemplo Una de esas propiedades Es la propiedad De Refracción La luz se refracta Pero que es Refracción Miren Hice bueno No hice Por ahí me pirateé Un pequeño diagrama Estamos viendo En la parte Superior del diagrama Un rayo de luz Que estaba pintado De color rojo Que está viajando Por el aire Y de repente Va a brincar Del aire A el agua Yo pensaría Que el rayito De luz Debe de continuar Meramente En línea recta Como está La continuación En la flecha negra Pero no Cuando la luz Brinca de un medio Como en este caso El aire A otro medio El ángulo de incidencia Con el que viene entrando Se modifica Y tenemos entonces Un ángulo De refracción Es decir Viene Cambia de medio Y se inclina la luz Y a eso se le llama Refracción Y eso que Podemos observar En esta imagen No sé si alguno de ustedes Ha estado en esa situación Estamos viendo En un primer medio Vemos hacia el segundo medio En este caso La imagen es agua Y si yo pensaría Que el pececito Que estoy visualizando Quizás para cazar Lo tengo Determinado ya Pues no Las cosas no son Como parecen Es un espejismo ¿Por qué? Pues porque existe El fenómeno De la refracción Entonces resulta Que el pescadito Que estoy visualizando En realidad Está colocado En otra posición Y eso La que sigue por favor Este fenómeno De refracción Pues nos muestra Este Nos da explicación Quiero decir A este tipo de Pues de De fenómenos visuales ¿No? Tenemos la pecera Si nos ponemos Bueno los que tengan Pecera en casa O han estado Enfrente de una Si nos ponemos En el centro Pues pareciera Que el pescadito Está partido en tres Pero no Lo que pasa Es que estamos viendo En el aire Pero estamos viendo Hacia el agua Entonces es cambio Y pues como les digo La luz se refracta La que sigue por favor La física es divertida Es divertida la física Y eso Insisto es Es una propiedad Muy hermosa Que tiene la luz La refracción Entonces Si algún día Se encuentran Pues en una bañera Tipo Como esta Pues jueguen Jueguen A que la física Pues es divertida ¿No? La que sigue por favor Venía Hablando de refracción Les platico Venía pues en la carretera De León para acá Y Pues se veían los arcoiris Y digo los arcoiris Porque había dos Había tres arcoiris Dábamos una curva Y de repente Se le dio otro arcoiris Pero ¿Pero qué es el arcoiris? El arcoiris Es justamente Derivado Del fenómeno De la refracción Les platico Cómo se forma el arcoiris Muy ad hoc Que hace rato había arcoiris La luz del sol Pues ahí está Ahí viene Total que empieza a llover Se recordará ahorita Cómo Newton En la imagen que les mostré Logró Logró separar Pues en los siete colores Que comentábamos ahorita ¿No? Donde resulta Que las gotitas de agua Y cuando llueve No es una gotita de agua Son varias Donde resulta Que las gotas de agua Funcionan como pequeños prismas Como el que tenía Newton ¿Qué pasa entonces? Que cuando la luz del sol Viene Atraviesa Las gotas de agua Cambio de medio Aplicamos El fenómeno Pues de la refracción Entonces La luz Choca en la gota de agua Y se refracta Al refractar Primeramente Cuando Ya entra Descompuesta En los siete colores Del arcoiris Choca en la gota de agua Y se regresa Se refracta Entonces Entra como luz blanca Pero sale Como luz De todos los colores Que justamente Conforman el arcoiris Lo que pasa entonces Es que son Seguramente Una cantidad infinita De gotas de agua Y todas juntas Todas juntas Proven Proven La refracción suficiente Pues para encontrar Ese fenómeno Tan hermoso Pienso yo Que es el arcoiris Conclusión Cada vez que vean Que hay sol Y que está lloviendo Los invito A que busquen Por todos lados Donde está el arcoiris Porque Así como lo hizo Newton Descomponer la luz En varios colores Eso es lo que está pasando En la formación Del arcoiris Las gotitas de agua Funcionan como Minúsculos prismas Y sin embargo Y sin embargo Nos maravillamos Con tan bonito Tan bonito espectáculo De la naturaleza ¿No? Hay que decir por favor Hay más fenómenos No solamente está la refracción Está la reflexión Y aquí Aquí les quiero hacer Un comentario interesante Piensen en el siguiente experimento O en la siguiente situación ¿No? Llegan a su casa Prenden el foco Y pues todo Pregunta ¿Qué pasa si apagan el foco? No se ve nada ¿Todo de acuerdo? Conclusión Conclusión En realidad Nosotros como seres humanos No vemos los objetos No vemos los objetos Lo que vemos es La luz Que reflejan los objetos Piénsenlo así Si no hay luz Entonces los objetos No reflejan luz Y eso te explica justamente Lo que es estar a oscuras Entonces La luz golpea Y los objetos reflejan Reflejan diferentes longitudes de onda Y es lo que nosotros conocemos Como darle color Pues a lo que estemos viendo En ese escenario Se encuentra el fenómeno De la reflexión Y por ejemplo En esta imagen Grande que se observa Pues justamente La reflexión En la parte de abajo Un lago Una montaña Lo que nosotros estamos viendo Es que la luz Que está golpeando La montaña Sale reflejada Hacia todos lados Y entonces Intenta reflejarse Sobre la superficie Del agua La cual funciona Como espejo Y que hace el espejo Está justamente Reflejando la luz Y que hacen nuestros ojos Captan la luz Les repito Si se quieren llevar algo a casa La noche de hoy Recuerden eso Nosotros vemos La luz Que reflejan Los objetos Nosotros no vemos Los objetos Como tal Y prueba de ello Piensen en ese Experimento mental De la oscuridad Sí, por favor Han escuchado Para Un ejemplo más Sobre la reflexión Habrán ustedes Escuchado Sobre las fibras ópticas Por ejemplo Justamente la idea Es tener un cable Donde metas luz Como Ahí se ve la lucecita Un láser puede ser Donde metas luz Y entonces No dejes que la luz Se escape Es decir Concéntrate Únicamente En reflexión Elabora El cable De manera que No haya refracción Para que no se escape La luz Y entonces La lucecita Viaja por toda La fibra óptica Reflejándose Porque pues Tiene que chocar Digo Es imposible Tener una fibra óptica De kilómetros Y que esté así Derechita Pues no Entonces Tiene que chocar Reflexión La reflexión De la luz Utilizada Pues en este término Pues para cuestiones Tecnológicas Ingenieriles Hay más fenómenos Y este fenómeno Se llama Interferencia Con este fenómeno Que se llama Interferencia Me gustaría Platicarles rápidamente Aunque no lo veo En ningún lado Yo tenía mi imagen Por ahí Todo el mundo Hemos visto alguna vez Las burbujas De jabón Se han preguntado Por qué Sobre las burbujas De jabón Pues aparecen Los colores Del arco iris Otra vez Hay un fenómeno El fenómeno Se llama Interferencia Pensemoslo De la siguiente manera Primero Entramos en contexto Lo que tengo Ahí arriba Es una onda La parte de arriba Se llama cresta La parte de abajo Se llama valle Y la distancia Entre cresta Cresta O valle a valle Como les comenté Ahorita Se llama longitud de onda ¿Qué pasa Si tengo dos ondas? Dos ondas Donde coincide Perfectamente Cresta Con cresta Y valle con valle Pues podemos pensar Que las dos Las dos ondas Se pueden sumar Y como resultado Tendremos una onda Resultante Es decir Como están En coherencia Digámoslo así Se potencializa Una onda Resultante Pero está El caso contrario ¿Qué tal si de la primera onda Coincente su cresta Con el valle De la segunda onda? Se pueden entonces Se puede obtener Una onda Resultante Donde se aniquile El efecto De las dos ondas Entonces Hablamos de Interferencia Constructiva E interferencia Destructiva Y es que Les platico Imagínense La burbuja De jabón La luz Viene por el aire En esta diapositiva Ese ancho Que se ve ahí Imaginen que es el ancho De Pues de la burbuja De jabón La luz Viene por el aire Y la luz Entonces Intenta entrar Es decir Se refracta En el momento En que entra La burbuja Se refracta Pero parte De la luz También se refleja Ya estamos hablando Pues de dos fenómenos Juntos Y de repente La luz Que se refractó Y que logró Entrar En la parte De la parte De abajo De el grueso De la burbuja De jabón Tiende también A reflejarse Que es lo que pasa Entonces La primera onda Que de arriba Se está reflejando Entra en interferencia Constructiva O destructiva Con la parte De la onda Que primeramente Si logró Entrar a la burbuja Y número dos También se está reflejando Como lo pueden ver Ahí donde dice Rayos reflectados Uno y dos Es decir Llega la luz Se descompone Se refleja Se refracta Y las ondas Se encuentran Al encontrarse las ondas Se descompone La longitud de onda La longitud de onda Y observamos nuevamente Sobre una burbuja De jabón Pues esos Esos colores Del arco iris Y por esa parte Pues es Muy bonita Saludos Saludos a Hugo Ruiz Y a Nadia Hernández Eugrecafé Son charlas De divulgación científica Saludos para ambos Pues aquí Nuestra terraza Saludos Bueno Continuamos Oigan Pero Pero de que serviría Tantos fenómenos Bonitos Naturales Y no los pudiéramos Apreciar Como es que los apreciamos Pues con nuestros ojos Gracias a nuestros ojos Podemos Podemos ser Partícipes De ese fenómeno De la visión Alguna vez Se han preguntado Grosso modo Digo Yo no soy médico Grosso modo Se han preguntado Como funcionan nuestros ojos Mi primera respuesta Sería Igual que una cámara fotográfica Sabían esto Las cámaras fotográficas Pues las hizo el ser humano Pero las hizo pensando En el funcionamiento De nuestros ojos Para el caso De nuestros ojos Gracias La luz entra Y golpea la córnea Ya ven que dice ¿No? Ojos de color azul Ojos de color café Ojos de color verde Etcétera Ese color Se llama iris El punto es que la luz Entra por la córnea La parte negra del ojo Se llama pupila La pupila no puede recibir Todo el golpe de luz Necesita como que un mediador Que es el trabajo del iris No me importa si es de color café O de color verde O de color azul El punto es que el iris Se abre o se cierra Para dejar entrar La cantidad de luz Pues necesaria Para que la pupila funcione Entra por la pupila Atrasito de la pupila Hay una lente En nuestro ojo Que se llama El cristalino Y el cristalino Como en una cámara fotográfica Ahorita hacemos la comparación Funciona como una lente de zoom Justamente para Pues si Pues para hacer ese zoom Y hacer el enfoque correcto Una vez que tienes el enfoque correcto Mandas la señal A los fotorreceptores Que tenemos En la retina Donde la imagen Como lo pueden ver ahí Llega totalmente Inactiva Ya los demás procesos Este Fisiológicos Del ser humano Ya va directo al cerebro Y el cerebro Endereza la imagen Y pues trabajamos Así funciona una máquina De esas de tomar fotografías Es decir La luz entra Por el objetivo Y después del objetivo Pasa al diafragma La misión del diafragma Que es la misma del iris Es justamente Pues señalar Cuál es la cantidad correcta De luz Que debe de entrar Finalmente Después del diafragma Pasa a la lente de zoom Y de la lente de zoom La imagen invertida Pasa No al cerebro Pues porque la cámara fotográfica No tiene cerebro A la película como tal Entonces piensen Piensen Justamente En las similitudes Que tiene El funcionamiento De nuestro ojo humano Pues con el de una cámara Una cámara fotográfica Yo soy de la idea De que Pues la luz Es muy bonita Sin embargo A las personas Les costó A las personas Les costó Responder a esa pregunta Pero ¿Qué es la luz? La que sigue por favor Había Había un contemporáneo De Isaac Newton Newton En Inglaterra Había un holandés Un holandés De apellido Heitz Pronuncie Newton decía Es claro Que la luz Son partículas Y con esas partículas Podemos explicar La refracción La interferencia La reflexión Y algunos otros fenómenos Este holandés Contra ustedes No se llevaron bien O sea Para el holandés Newton era Pues el equivocado Pero Pero como Como le dices Equivocado a Newton Cuando Newton Con su trayectoria De haber descubierto Las leyes del movimiento Las leyes de la gravitación Era pues el gran Spirit Pero este holandés Pues se mantenía firme Para el holandés Newton era el equivocado Por no decirlo de otra manera Y es que el holandés decía No La luz Son Ondas Y las ondas También explican Los fenómenos Pues de refracción De reflexión Etcétera Entonces Pues como le hacemos Newton Contra Huygens Como le hacemos Pasan los años Pasan los años Y que hace la gente O me refiero a los demás científicos Que hacen los demás científicos Pues hacer experimentos Y a base de experimentos Decir quién de los dos Tenía Pues la razón Si por favor Hubo por ahí Por Escocia Un tipo de apellido Maxwell Un tipo de apellido Maxwell Quien Muy matemático El tipo Super matemático El tipo Muy bueno Para los matemáticos A partir de Ecuaciones matemáticas Se Dio A la tarea Se dio el gusto De darle un puntito A Huygens Efectivamente Para Maxwell La luz Son Ondas Y no solamente La luz Como les comenté Ahorita Todo el espectro Electromagnético Son Ondas Se comportan Como ondas Y Newton Está equivocado Al menos Hasta ese momento Posteriormente Un tipo de apellido Me parece alemán No estoy seguro En esta parte Pudo comprobar Experimentalmente Que las ecuaciones Matemáticas De Maxwell Eran correctas Y entonces Experimentalmente Pudo funcionar Que la luz Son ondas Y no como lo decía Newton Pero pues bueno Cada quien Con su cada cual Que sigue por favor Paréntesis Saludos a Alejandra Montes Que se unió a la transmisión Alejandra Gracias por unirte Alejandra Te estábamos esperando Y saludos a Alberto Alberti Órale Alberto Alberti Saludos a Pepe Saba Me llamo Leo Tengo nueve años Está muy interesante Mi papá me puso este programa Saludos a tu papá Definitivamente Saludos a Nahum Villalobos Nahum Pues aquí andamos Nahum Bueno Maxwell Y Jairz decían Punto para Hayden La luz Son unas ondas Pero bueno Quizás el científico Más famoso De toda la historia Einstein Einstein tuvo aportaciones En termodinámica Aportaciones en Gravitación y cosmología Aportaciones en la física Cuántica Pero bueno Einstein A donde quiera Que le metía su cuchara Le iba bastante bien Hay un experimento Que debo de comentarles Es que Einstein Se ganó el premio Nobel Gracias a la explicación De este experimento Bueno Le hizo muchas cosas Quizás con la pura relatividad Le hubiera valido Para un premio Nobel Pero Pero bueno Al menos se lo ganó Eso que me El famoso Efecto Fotoeléctrico El experimento Concierto Lo siguiente Tenía Una lámina De metal Delgada Conectada Pues a un Cierto Voltaje La idea Arrojar luz Pero no luz blanca No le ponemos un prisma Para poder descomponer En longitudes de onda Diferentes Y sucede lo siguiente Comienza primero Con una luz monocromática Por luz monocromática Entiendes La luz de un solo color Si tengo siete colores En la descomposición De la luz blanca Pues comenzamos Con el primero De siete intentos Empieza entonces Con el color Con la longitud de onda Más pequeña Que viene siendo entonces El rojo En este caso Irradía La lámina delgada Y no pasa nada Así de sencillo No pasa nada Después Ahí están Bueno pues ahí Le ponen al experimento Un poquito Y pasan al siguiente color El color amarillo No pasa nada Pasan posteriormente Al color verde No pasa todavía nada De repente Así como se ve En la figura Hasta el hueco Pues por donde Deja solamente pasar La luz de color Azul Y Como está Irradiando Esa luz De color azul Un solo color En la lámina delgada Electrones De la lámina delgada Empiezan A desprenderse A desprenderse De la lámina Cuando digo A desprenderse Tal cual Se desprenden Y son Son localizados Por medio Pues de un detector Es decir El detector Comienza a recibir Señal de electrones Pero Pero ¿Por qué? O sea ¿Por qué con ese color? A ver ¿Y qué pasa si Dificamos el siguiente color? Succedía entonces Que Seguían Desprenderse Electrones Pero Pues más rápido Las preguntas Eran Obvias ¿Por qué con estos últimos colores? ¿Por qué con estas últimas Lugitudes de onda? Y no con las anteriores Ahí están entonces Bueno Dijo algo así Para que esto funcione Es porque La luz La luz Blanca O aunque se descompone Sus respectivos colores La luz debe de ser Una partícula Es decir Newton Isaac Newton Tiene toda la razón La luz Son partículas Y mira que si Isaac Newton Lo está respaldando Einstein Pues Entonces A ver ¿Quién le dice que no A Einstein ¿Verdad? A Jens Lo respalda Maxwell Pues Estaba interesante Esta situación Unos apoyaban Bueno Podrán así que Una esquina del cuadrilátero Otros apoyaban La otra esquina Pero experimentalmente Haciendo experimentos Ambos tenían razón O sea Te digo ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Con argumentos Experimentales Ni siquiera son Ahora sí que Desviaciones mentales O Cosas que me estoy No, no Son experimentos Ambos tienen razón Que siga por favor Bueno Esta diapositiva Es interesante No sé si han escuchado Ustedes hablar Del famoso Experimento De la doble rejilla De De Jung Es un experimento Es un experimento Que justamente Pretendía Como que dos de tres Dos de tres O es onda O es partícula Vamos al siguiente Experimento Y este experimento Pretendía decir O es esto O es aquello otro Y así nació La física Cuántica Con todos sus misterios Y les platico Imaginen que tienen Un cañón Un cañón de partículas Una fuente que lanza Partículas Lanza, lanza y lanza Tenemos entonces Una especie de Tablita Que tiene dos Rendijas Si el cañón de partículas Está lanzando partículas Sobre estas dos Rendijas Uno Esperaría Que si atrás Pones una pantalla Pues entonces Tuvieras Dos puntos Uno por cada Rendija Donde Los impactos Estén golpeando Uno esperaría Eso es lógico Eso te dice La física clásica Entonces Les voy a platicar El chiste completo Es interesante Ponían detectores A un ladito De las Dos rejillas Ponían detectores Como Como si fueran Árbitos Como si fueran Fuerzas De estar viendo Que las partículas Efectivamente Pasen por ahí Ponían detectores Y sucedía eso Esa especie de Pues de situación Donde para cada una De los De las rendijas Estaba entonces Su Pues todos los golpes No en la pantalla De las partículas ¿O qué creen? Esto es lo interesante Aquí empieza la física cuántica Esos detectores Que ponían Los quitaron A la hora de quitarlos El mismo experimento Así como se los acabo De comentar ¿Qué creen que pasaba? En la parte de atrás De la pantalla Ya no se observaba Esa situación Es decir La nueva situación Que se observaba El nuevo patrón De golpes Que se observaba Era muy parecido A este Es decir Eran dos rendijas ¿Y por qué Tengo entonces Un patrón de golpes? Aquí ¿De dónde salieron? Los científicos Descorsen Des Tristes Agüetados Tristes los científicos O sea Si pongo visores Sucede Lo que yo pensaría Que debe de suceder Pero le quito los visores Y el patrón que obtengo Es un patrón Que no tiene nada que ver Con la lógica De todos los días ¿Qué está pasando? Este experimento Pues quizás es diabólico Porque pues no se le ve por dónde ¿Saben qué pasaba? Sucedía Como si las partículas Y fíjense que siempre En esta parte Les he mencionado partículas Sucedía como si las partículas Se comportaran como ondas En el momento en que nadie las ve Si las estás viendo Eran partículas Pero si nadie las ve Se comportan Es un presente todavía Como ondas Es decir Como si fuera Ondas Que pasan las dos rendijas Y las ondas En esto de las interferencias Chocan entre sí Y esto te explica por qué No hay Aquí Un patrón Por la interferencia Fue destructiva Ahí murió Pero donde la interferencia Fue constructiva Pues encontramos Entonces el respectivo patrón Pero Pero se están lanzando Partículas No se están lanzando Ondas Entonces Qué extraño Es decir Quitas los observadores Y tiene un comportamiento Diferente Pones los observadores Y tiene Otro comportamiento Que de hecho Es el de nuestra lógica Qué pasa en el mundo cuántico Qué es la luz Qué es la física cuántica Nuestra física Todos los días Nuestra física clásica Dónde son sus límites Y dónde comienza Una nueva física El experimento De la doble Rendija De Jung Así se llama ese experimento Los científicos Lo han hecho A través de los años Se siguen obteniendo Los mismos resultados Algo extraño Pasa Y entonces La pregunta Pues ya debe de ser respondida Qué es la luz Son ondas O son partículas Porque la física cuántica Pues aquí tiene algo Que La que sigue por favor Pues resulta Que a sus conveniencias La luz Es partícula Cuando quiere ser partícula Pero la luz Es una onda Cuando quiere ser una onda Pues cómo está eso Hoy en día Nosotros le llamamos A este hecho Que La naturaleza De la luz Es Dual Es decir Se acepta Hoy en día Se acepta Que la luz Tanto sea una partícula Como también Sea una onda La luz Tiene Doble naturaleza Eso sí Si hacemos experimentos Pensando a la luz Como una onda Los resultados De nuestros experimentos Serán Dirigidos A Pues a una onda Si hacemos experimentos Pensando que la luz Es una partícula Obtendremos resultados Justamente De partículas Pero cualquiera De los dos Está bien Matemáticamente Es probado Los experimentos Este Apoyan Apoyan Ambos conceptos Y así es como Hoy en día Decimos Que qué es la luz Bueno Es una onda Pero también es una partícula Eso es lo primerito Que tenemos que responder Cuando alguien nos pregunte Qué es la luz Qué es la luz Un agente físico Que ilumina los objetos Y los hace visibles Claridad que irradía En los cuerpos En combustión Ignición O incandescencia Pues sí Pero Pero pues No me dices Que es una onda O es una partícula Bueno Bueno A lo mejor Ese fue el punto La que sigue por favor Jóvenes Para llevarse a casa Y con esto termino Mi presentación Primero La luz Del sol Es de color blanco Sin embargo Con un prisma Como lo hizo Isaac Newton Acuérdense de la portada Del disco de Pink Floyd Se puede descomponer En lo que conocemos Como los colores Del arco iris Y el proceso Se llama O el fenómeno Se llama Refracción Recordar también Que como cualquier otra onda Porque yo les estoy hablando De ondas electromagnéticas Pero hay muchos tipos de ondas Claro Hombre Cuando están en En las posadas En las piñatas Le hacen así a la cuerda Y se mueve como una onda Bueno Es otro tipo de onda Por eso digo Como cualquier otra onda La luz Que también es una onda Presenta Presenta fenómenos Son duratorios Como la refracción La reflexión La interferencia La polarización Etcétera Comentarles también Que El ojo humano El ojo humano O más bien al revés Que La cámara fotográfica Funciona Como funciona El ojo humano Y eso pues es Es interesante Bueno Estoy hablando De la cámara fotográfica En su versión más simple ¿No? Yo no sé de cámaras fotográficas Pero imagino que la tecnología Pues ha hecho que eso evolucione Pero la parte más simple Pues sí funcionan Muy parecidamente Y finalmente Quizás lo más importante De mi presentación Jóvenes La naturaleza de la luz Es dual Y como les dije ahorita Si quieres Si quieres obtener Resultados De onda Trata a la luz Como una onda A la hora que vaya a hacer El experimento Si quieres Obtener resultados De partícula Trata a la luz Como lo hacía Newton Como si fuera una Una partícula ¿Ok? Siguiente Si es que hay otro problema Y pues eso Ahí está Que todos sabemos Lo que es la luz Pero no es fácil decir Lo que es Muchas gracias por su atención Saludos a todos Esperen, esperen, esperen Saludos a Juan Seca De Péjamo Juan José Un beso Saludos a Víctor Promotor Y Guillermo Alcántara Saludos Ellos no Pues muchas gracias por todo Muchas gracias por su atención Espero Espero Les haya interesado Les haya gustado Muchas gracias a todos Muchas gracias al doctor José Arturo Ruiz Antoyo Por parte de la Universidad de Guanajuato A través de la Dirección de Apoyo a la Investigación Y al Postgrado Le otorgamos el presente reconocimiento Por haber impartido la plática La Luz de Mis Ojos La Luz de Mis Ojos y Sus Encantos Muchas gracias Por otro lado También le queremos dar las gracias Si alguien tiene algunas preguntas O un comentario que hacerle al doctor Puedo preguntarles A ver Acá Importante Importante Interesante Porque la Luz es un ente Un agente que tenemos Todos los días Que si hay algo más Que también tenga una naturaleza dual Al menos hasta donde yo sé No, no lo hay Solamente la Luz Causa este tipo de controversias Porque brincamos de lo que es la física clásica En términos de ondas A la física cuántica En términos de partículas Es un poco más por eso la controversia Ese cambio de magnitud Bueno hablabas Te referías como prisma Pero no lo entiendo Tiene que ser un prisma Transcluso O puede ser cualquier tipo O sea porque la Reflexión Tiene que ser con algo Transcluso No, no, no Por supuesto que no Debe de ser Un prisma No de plástico Si no pensemos en un prisma No sé De diamante Que se yo Que justamente permita Que se pierda La menor cantidad de luz Es decir Que no sea opaco Que permite la entrada Y que también pues Permita la salida Buscando justamente Obtener los mejores resultados En el experimento Si yo tengo un prisma Ni muy muy Ni tan tan A lo mejor intento Hacer el experimento Pero los resultados Quizás se van a medio notar Entonces buscando hacer Como que El mejor experimento Si consideramos Tener un prisma Pues Claro No translúcido Como comentas tú Si Ok En el caso En el caso del experimento De partículas Y ondas La doble rejilla En el de ondas Funcionaría igual Que en la televisión ¿Cómo en la televisión? O sea Ya ves que son ondas Y cuando Parpadean muchas Se ve No, no entendí Perdón Otra vez Otra vez Perdón Perdón Ajá Las viejitas Ah No Pero esas tienen un Un tubo de rayos catódicos No son las de plasma Nos referimos a las anchas de atrás ¿No? Esas tienen un tubo de rayos catódicos Que justamente También tienen su explicación física Y ahí lo que se lanza Ciertamente también Es un cañón de electrones Que Se lanza Golpea Y pues Bueno No estoy muy seguro En lo que te voy a dar respuesta Pero Los golpes de los electrones Son Muchos Quiero pensar Que ellos son los que provocan Entonces Esa especie de Pues de parpadeo Como mencionamos ahorita Pero ellos Esos funcionan Como te comento Con otro dispositivo Tubo de rayos catódicos También muy importante En su época Por cierto Con ese tubo de rayos catódicos Se descubrieron los electrones O sea Ese fue Un experimento Muy interesante Nadia Hernández Una amiga mía Me está viendo Bueno Que bueno que ver mis amigos Este Que hice Que bueno que Le gustó la presentación Muchísimas gracias Eso hice Este Muchas gracias Nadia Nos vemos mañana Pues si No pues que más le digo Adelante ¿Las ondas son ondas de qué? ¿De partículas? No Lo denotamos como Secamente o bruscamente Como Ondas de luz Las cuales Vamos a pensar Bueno Antes de responder la pregunta Hay muchos tipos de ondas Por ejemplo El sonido El sonido es una onda Sin embargo El sonido necesita Un medio Donde viajar Es decir Si no hay aire Por más que hablen Si no hay aire Pues no se escucha Si no está ese medio Llamado aire Pues entonces el sonido No funciona como onda Las ondas electromagnéticas Como la luz Le Bueno le llamo yo Ondas de luz Ondas electromagnéticas Están Están compuestas Por campos eléctricos Y por campos magnéticos De ahí el hecho De comentar Ondas electromagnéticas Y la ventaja De estas Es que No necesitan De ningún medio Por eso pueden viajar Por el vacío Desde el sol Hasta nosotros Para transportarse Entonces Son ondas De que Son ondas Que están compuestas De campos eléctricos Y de campos magnéticos Y por supuesto Hablar de campos eléctricos Hablar de campos magnéticos Hablamos de la teoría Electromagnética Y a partir de ahí Pues empezamos a diferenciar Parámetros O propiedades Propias de los campos eléctricos Y magnéticos Bueno propias De la electricidad Y del magnetismo A eso me refería Compañera Claro que sí Su compañera pregunta Que si existe algún cuerpo Que no refleje la luz Nunca han escuchado Hablar Como Pues no sé cómo decirlo Como un comentario popular Que te dicen No te vistas de color negro Porque te va a dar mucho color El color negro En física Más bien en física Se estudia el tema De cuerpo negro El cuerpo negro Es un objeto Idealizado Un objeto teórico Porque del dicho al hecho Pues hay muchos trechos Un objeto teórico El cual tiene como principal Característica Absorber toda la luz En principio Conclusión Si está haciendo mucho calor Lo que yo haría es Pues lo contrario Del negro Sería vestirme De colores claros Con la intención Pues de que reflejen la luz Entonces Aunque muchas personas De manera popular Dicen eso No te vistas de color negro Porque te va a dar mucho calor Pues la verdad Es que sí es cierto Y está sustentado En términos científicos Y ese cuerpo Se llama cuerpo negro Efectivamente Idealizado Porque pues No es experimental ¿Qué tipo de energía? ¿Los chakras? ¿O qué? Digamos que esos tipos de energía Son punto y aparte Compañero Por ejemplo Ya es el ejemplo Que dice El principio De que si vemos Los tres colores primarios Claro Pero esto es solo De la luz Porque si lo hacemos Con pigmentos La unión de Los tres colores Te va a dar Un respetado El negro O uno Bueno yo Ajá No Si no si Yo me refiero Un poco más A las longitudes De onda Pues no Como esas paletas De colores De Word De PowerPoint Ya ven ahí Uno selecciona Que el rosa Que el rosa mexicano Lo que hace La computadora Por dentro Bueno El procesador O que se yo Justamente lo que hace Es seleccionar Pues digamos Pues las longitudes De onda O sea Por números pues No se anda preguntando Que cuál es el rosa mexicano O sea Usted le da un clic Y ustedes seleccionaron Un número Bueno Existe eso de convertir El teclado Números binarios Y todo eso Pero no me refiero Tanto a eso Sino que En términos de colores Para el científico Es hablar En términos de colores De longitudes de onda Que voy a comprar un láser Cómprate un láser De 540 nanómetros Traducción Cómprate un láser De color verde Así funciona la física La ciencia Así se entienden Los científicos Algo extraño Pero Bueno Conozco el fenómeno Bueno Nuevamente Agradecerle al doctor José Arturo Por la plática Que es la última De este semestre Y de parte De Ugre Café Y de quienes Formamos parte De este proyecto Les queremos Darnos gracias A todas las personas Que nos han estado Acompañando Recordándoles Que los esperamos El siguiente semestre Y pues nuevamente Muchas gracias doctor Por cerrar este semestre Con nosotros Gracias Adiós Adiós redes sociales